Mañana en La Moderna cerramos una semana más viendo como la vida de Matilde corre peligro. Aquí estamos para contarte lo que nos espera en el próximo capítulo como cada día suscríbete y no te pierdas nada. Íñigo decide aplazar su búsqueda de Ocampos hasta que Matilde no se empiece a recuperar, pero lo cierto es que la joven no consigue mejorar y el doctor confirma que su vida está en juego. Ante esta situación Matilde le pide a Íñigo una promesa. Mientras tanto en el otro bando doña Bárbara entrará en cólera al saber que Fabio sale posando en los periódicos con la condesa de Brihuega y no perderá la ocasión de echárselo en cara. Amanece un nuevo día en La Moderna, sus empleados ya se han enterado de que Pietro va a volverse a Italia mientras sigue tratando de convencer a Antonia de que le acompañe. Así que se precisará de un sustituto para el que don Fermín no querrá contar con doña Lázara en su elección, algo que molesta a la mujer, pero parece que de momento ninguno de los candidatos da la talla y Pietro siente la presión de que su marcha pueda perjudicar al salón. Entretanto Miguel y Trini se plantearán cómo sería su vida fuera de Madrid y por tanto del salón. La falta de dinero es lo que les priva de ello y el dinero será lo que continúa intentando recolectar elías para el proyecto de Mario. Cuando Cañete es informado de la muerte de su tía y del dinero que ésta le ha dejado en herencia, ve la oportunidad esperada. También continúa convenciendo a Miguel y Esperanza. Precisamente Esperanza observará una actitud sospechosa de doña Lázara que manipula el inventario y se promete descubrir qué trama la encargada adjunta. Teresa se sincera con Trini acerca de Mario, parece que el hombre bebe los vientos por ella, pero en el fondo la mujer nota algo raro en su forma de actuar. Y al igual que Cañete le declaró su amor, Mario nunca ha hecho nada parecido. Por último Inés estará con la mosca detrás de la oreja a causa de la presencia de Marcel junto a César y lo comparte con su hermana, a la que hace conocedora del cambio de comportamiento de Morel desde la llegada de su viejo amigo. Sin saber que Marcel continuará presionando al gerente del Madrid Cabaret, competiciones que van más allá de lo que pactaron. Esto es lo que veremos mañana en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios. Un saludo, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.